La energía es igual al ser, el cuerpo es igual al pensamiento, conviértete en el observador de todo lo que llega a tu mente y del ser y suéltala vaciando tu mente. Vuelvete un ser creativo, creativa, elige que experimentar tu paz, conectando con la energía que ya está en ti, o con el cuerpo creando proyecciones sobre las emociones y por lo tanto manifestando enfermedades. La proyección a través de la energía es creando, es expandiéndote, estar en la verdad significa estar en paz, llegar a la verdad no es a través del pensamiento, es a través del sentir, para sanar hay que sentir. La mente puede ser conducida a través del conocimiento, más la experiencia, puedes encontrar la comprensión y todo en trinidad te conduce a la sabiduría, a la sanación del alma. Las emociones se pueden proyectar como estados de dolor físico, enojo, tristeza, depresión, euforia, miedo y preocupación. ¿Por qué te enfermas? El hígado tiene una ventana que son los ojos y liberan lágrimas, pero tu ira y depresión reprimen toda liberación y sientes prohibición de expresarlo, limitaciones de tu sentir. El corazón es un órgano sensitivo y todas tus angustias las recibe, alterando cada latido de tu ser. Deteriorándolo y enfermándolo con opresiones en el pecho. Si supieras que la alegría es el motor que le da fuerza a tu corazón, entonces, ¿no crees que sería importante soltar todas estas represiones y darle vuelo y libertad a la alegría en ti? El estómago arde cuando todo quieres controlar y no te permite soltar y fluir. Tus pensamientos son más fuertes que tu amor. El pulmón se enferma por tristeza. Y las lágrimas reprimidas fluyen a través de tu nariz, el cuerpo buscando siempre liberar lo que tu alma desea sanar, pues eres espíritu y el cuerpo solo es un conducto para tu mayor evolución aquí en el plano terrenal. El miedo afecta tu riñón cuando no aceptas quién eres en la verdad y que no estás solo, sola, pues eres una obra maestra de la energía divina. Eres perfecto, eres perfecta y cada órgano trabaja en equipo para que tu estado siempre esté en armonía. Los dolores callados hablan y se manifiestan en tu cuerpo. La enfermedad no es una etiqueta de que sea mala o buena, pues no existe lo bueno o lo malo, solo es una alerta de que ese no es el camino. El camino a la felicidad y a la sanación tiene movimientos que tienen que ver con tus experiencias, con tus decisiones. Existen maestros y guías que te conducen con su luz hacia tu verdad, hacia tu despertar, un motor llamado amor propio, tu sostén que es la fuerza espiritual y un experto conductor llamado Dios. El que se sabe enfermo o enferma o presenta un bloqueo en su energía perfecta, se percibe a sí mismo como separado de esta divinidad, de esta circulación perfecta. Los bloqueos se presentan por mantener una mente reactiva, pensamientos de escasez, perdidos, derrotados, dolor físico y dolor mental. Así mismo comienza una separación con esta circulación, bajando tus defensas y abriendo puertas para entrar con mayor potencia todos los desequilibrios, tanto a nivel físico como mental. Es en ese instante cuando te digo, suelta toda emoción y desequilibrio que sientas en tu cuerpo y en tu mente, pues eres un ser único, perfecto, perfecta, única, sin enfermedades, pues eres luz, eres espíritu en libertad, eres Dios mismo, pues fuiste creado de esta perfección. Veniste a recordar quién eres y experimentar cosas diversas en esta vida, pero todas enfocadas para tu más alto bien. Es el momento de comenzar a elevar tu espíritu para vivir y renacer en un cuerpo lleno de vida, lleno de sanación, lleno de vitalidad, lleno de Dios. Gracias.